¿A quién prefiere? ¿La prefiere a ella o me prefiere a mí? Mire pues en lo que está poniendo usted a la vuelta ¿Cómo va a creer que usted le va a poner a decirle eso? En vez de ganársela y todo ¿Me prefiere a mí o la prefiere a ella? ¿Qué buen papá es usted? Si yo he sido un buen padre Quiero seguir siendo un buen padre Pero no es una forma para poner a una niña Porque ella es una niña La está poniendo entre la espada y la pared Yo soy la espada y usted es la pared Sin cara de pared No, no, usted señora Todos sus dicharaches No, Laurita, es cierto Dicharaches Mire, piénselo muy bien Yo, o yo o ella Yo no la pusiera en la situación Yo no la pusiera en la situación O su padre o con la señora O se va a quedar con esta señora Señorita La verdad es que usted para mí Sigue siendo una hija Y yo la quiero muchísimo, entiéndame Si me hubiera querido me tendría Esa es la verdad antes Es que usted estaba muy chiquita Por eso no se la pude decir más antes Y ahora que usted ya tiene más uso de razón Pues yo quise decírselo Pero ya sé que hice mal Y la dañé, la molesté mucho Pero aquí estoy Y yo le ofrezco mi disculpa Y créame que si usted quiere pues La me puedo arrodillar ahí Pedirle perdón No, que se arrodille de un modo ¿Cómo va a creer que usted lo que le está dejando de un casito? Y se va a ir de un casito Póngalo en el casito, niña, para que se lo cuide Aquí lo voy a atender Allí póngalo en el suelo Es que más, es que más Ah, pues sí Pues sí, Laurita Yo entiendo que usted se sienta dolida conmigo Que se sienta mal Pero igual Esta señora no le va a dar todo lo que... Señorita Esta señorita, como dice No le va a dar todos los lujos pues Pues sí, no, yo le estoy diciendo Laurita Conmigo usted no va a tener lujos Carros No más, mire esa ropita Conmigo va a tener amor Frijolito Mira esa ropita que anda Yo se la compré ¿Cómo la ve? Esa ropita puede ser la más barata Sí, camisa de dos horas y falta de flora Pero yo se la compré con mucho amor Yo también De que le hagan este estilo Más de doscientos dólares Miren, lo que ella necesita es amor Cariño Yo no sé Pero yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto a reparar Toda esa falta de responsabilidad miña Por eso Entonces, ¿de qué quedamos? ¿Qué más? Pues no, se va conmigo ¿Cómo hace de quedar mal? O se va a caer con la película Déjala que piense Siempre cae ¿Con quién? ¿Perdón? Sí, de abajo Nada, porque estamos a ver Ya Estamos a corte la hora Y aquí despacio Fuerte el sol Vamos con la sombra Mejor porque está fuerte Ahora sí Ya no estaba corriendo Pero que estaba fuerte Pues sí estaba fuerte el sol No, le digo Porque yo no me metí Sí, pero es que lo vi bien agitado No, y yo a mí me gusta andar corriendo así para caminar más dinero Sí, por eso le dije Pero aquí en la sombra porque así está fuerte No, está muy fuerte Está muy fuerte Y así no Es que venía bien agitado Me preocupé Pensé que algo le había pasado Me decía No, 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 no Porque cuando yo la pienso Yo mía gilet Esta cosa Es una persona Es una persona Preciosa Sí Yo No, mire, todo está re quemando No Pa' ese comprero no yo estaba para compres No, yo he comprado tu comprero Sí, porque si Me ha ido tan re quemando Todo morenitos me va a hacer Y así me dijeron No Pero como recuerda Sigue trabajando Si está más negrito ¿Por qué? Pero usted puede cuidar, mire que es la camiseta manga larga Abrese más abajo porque yo puedo tratar el porte como un cabrón No, no puede entenderlo, porque además no puede cuidar la camisa Por eso le digo, cuídese más porque dinero te cuida yo ¿Sabes qué pasó? ¡Vamos! ¿Y usted cree que a mí no me caí mal, pues, hasta usted ahorita? Más mal a mí ¡Qué! ¡Oh, chica! ¿Están hablando de caer mal? ¡Shh, mire! ¿Tú tienes un sospecho? ¿Qué quiere? ¿Tú tienes un sospecho? No molestes ¿Tú tienes un sospecho? Yo siento que no, fíjate Ay, se anda de cara a mi lado Y besando, y besando, y besando, y que no la cargo de esa La cómplice La, 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 la mera cómplice ¿Con quién? No, sigue conmigo porque no moleste tampoco Yo no soy de más amigos No soy de usted Y no usted fue, ¿por qué está? Y yo creo que te pito me amarraron Ellos me amarraron cuando no estaba por Y yo me di cuenta porque la Olga ¿Se incluyó ni al cuento? La Olga le dijo entonces Entonces Targüen lo amarró Con te pito Y si lo vamos a buscar, tío, te dijo Le espero, yo tengo sospecho, no es con Carmelo Porque Carmelo también anda haciendo muchas cosas hoy Vamos a preguntarle y le pegamos a su algo, a su mascadita si se puede Si, vas a quitar el puesto a la targa Ojo, si, esto es lo que le vamos a hacer Vas a ponerle en vez de la targa Venga, yo creo Ay A mí ya está, es una mera Pues sí, porque ¿Qué es lo que me viene empujando? ¿Qué le pasa? Mira, esta columna me re empujó, pues Oye, es que la hora que me rompe Estoy hecho Tenían que venir a arruinar todo Estaba tan Pero si vos estás la guardiamos Para allá Y se pueden ir también si no están hasta la molestia Para marihuana junto o como La guardiado La compre Y yo estaba dando a pique momento Que no han tenido Carmelo Y que no Y eso que nos prende Ey, ¿cómo estamos? ¿Cómo mamá en el negocio ya? Que no era cómplice Ya lo hemos robado, vaquita Que no era cómplice No me esté pateando Uy, si lo juntamos la mata en los carros Uy, si estamos la mera mata La rai vieja y la rai vertical ¿Usted era la vertical? ¿No guste la vertical? ¿Usted era la vertical? Pues eso es lo tuyo Pues eso es lo tuyo En marihuana estaba Sí, pero vamos la ramita Que salen ya arriba Ah, sí, ese palo Nosotros somos la fruta Este es el palo Y este es la rai vertical Allá estuvieran mejor ustedes en marihuana Supuestamente allá tenían que estar Yo no sé qué están haciendo aquí Y es que lo ponemos por ahí a nosotros Y que hablemos Hablamos las gran boquitas Nadie va a creer Quiere que hablamos las gran boquitas Que tenemos Las gran boquitas Si fuera bueno Ya estuvieran los dos alzados ¿Y ustedes aquí? ¿Viene el de la mera mata? ¿Los otros libres? Miren, miren Miren, miren Miren, felices Viendo que estarían interrumpidos No, dándolos Viendo aquí Viendo aquí ustedes Déjenme Todavía no Pero ya va a rato ¿Cuál es el problema? 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 ¿Y ustedes? ¿Ven? Ah, Mencho Nosotros queremos un hospital seriamente Con un día No con pájaras ¿En el alambre? Lo que quieras decirme ¿Cómo hombres? ¿Pueden hablar aquí con los dos? Yo no lo voy a hacer con ustedes ¿No hay? Díganlo, aquí estamos los dos Bueno, que este carro Igual que nosotros Ya yo compre Tanto que me comparen a ustedes Pues sí, díganlo Que quieran decir ahorita A ver, para acá Porque no estamos Por favor, no hay barro No hay barro No hay barro No se te vaya a confiar Con los hombres Ay, me quiero hombres Díganlo Ajá, ajá Miren, hombre Díganlo Díganlo Que le van por poquitos Díganlo ¿Me vas a decir qué? No es Carmelo Yo quiero que usted Como hombre ¿Soy? ¿Quién sabe? Yo quiero que me hable con la verdad Díganlo Díganlo ¿Qué quieres? ¿Cómo digan la verdad? Usted va a decir la verdad Nosotros no vamos a preguntar ¿Y le dicen qué quieren saber? Pues sí, no quieren la verdad Díganlo ¿Qué verdad le voy a decir? Díganlo El día en que nosotros los embolamos Además de sinvergüenza ¡Qué gran caroñero! ¡Qué gran caroñero! ¿Cómo los que son tanto? ¡Ay! ¿Usted tocar me quería? ¿Sí? ¡Sí! ¡Despéndeme, oiga! Mirad cómo es Ustedes como allá en la parrilla Para abajo Así Ah, y el otro ¿Qué necesitabas? Tienen unas caloritas Estaban presos Y para mí Mejor estuvieran alzados allá Y no estuvieran aquí Arruinando nuestra vida Si, exacto Me vestieran de policía Y lo vinieran a buscar Y me lo lleven Cuando los presos salen ¿Hasta que pagan la fianza? ¡Fianza! Si ustedes ni que paguen fianza No hubieran salido de ahí Pero como No hubiéramos salido No, porque es de la mera caroñera Es bueno, verdad? Que estuvieran mejor ustedes alzados allá Sí, vayanse mejor Es bueno Sí Es lo mejor Mejor Si quieren de la mata Es del mero municipio Ustedes ¿Quién le está hueviéndola? A usted A Don Carnito No quiero eso Mechito Lo está echando tierra Y eso no se hace ¿Por qué? Se llenó la cola patiana No lo voy a tocar Yo lo que le ha pasado Gracias Y si lo vuelvo a tocar Dice que ella me va a abrazar Al huecho No, no, no Tampoco Tampoco No lo toques Imagínese y lo empujas A mi puta El primero Dios Se va a lanzar de vuelta al sábado Mire que ¿Qué de eso quieren ustedes? No, yo le dije que como hombre Me diera una respuesta ¿Qué respuesta? Hable del Egipto con él Déjelo tranquilo Nos o no nos Lo quito usted ese pito ¿Cuál pito? Si o no Se quieren que son ustedes No Carmelito Usted sabe a dónde lo iban a dejar Con algo otro que tienen No, yo no quiero decir Si o no Carmelito Los ha quitado el pito Aléjense pues Aléjense No lo va a empujar Aléjense Si le ha dejado Si le ha dejado Si Lástima que no se te dio Si le toca la camisa La abraza Simplemente me la puede romper Pues si pero Por chico Carmelito Ya lo puede denunciar mejor Para que estén allá Hablele 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 Si Hablele Denuncia esto Me va a estar molestando No voy a interrumpir nuestro momento Denuncialo Y entonces Antes de que lo lleven Yo digo Miren Vamos a platicar con el dueño De esta tienda Que ustedes lo conocen también Porque los invita a sopitas de gallina Y todo eso Y que él le digan Que es lo que ha hecho este hombre Entonces Entonces No es bella Llamele Llamele Llamen a la patrulla Llamele Ay que pecho Ay No lo estés tocando Ustedes sean quietos pues Y van a hablar con él No se lo va a tratar No, 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 no Ahorita le ayudamos a buscar Espérenme Ayúdenle Déjenlo Déjenlo Lo tengo que ver Lo tengo que ver Lo tengo que ver Váyanse Váyanse Y le vayan a decir que voy a ser el padrino de sus hijos Váyanse 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!